Ahí está el apretón de mano y el saludo Huancabelica, dos hermanas regiones Huancabelica versus Chumbivilcas, Cusco Ahora, tres, dos Se dio la pelea, señoras y señores Huancabelica y Chumbivilca Ahora, carajo, vamos a ver quién es quién Huancabelica o Chumbivilca Ahora sí, ahí está Ahí está Jorge Romero Ahí está Mardito Guerra ¡Soldado arriba! ¡Soldado arriba! La pelea del año, señoras y señores Lo vive Mardito Guerra Ahí está Jorquillo Romero también ¡Soldado arriba! ¡Soldado arriba! Este es un maravilloso, hermoso deporte Huancabelica versus Chumbivilcas El pueblo democrático social independiente ¡Abre su cultura! Ahí está Bonita pelea Gracias también A todos los grandes amigos que se han dado cita A este maravilloso, bonito Complejo San Carroco ¡Vamos, vamos! Ahí está Jorquillo Romero Vamos a ver quién es quién Este maravilloso, bonito ring ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, vamos! Ya, la pelea continúa, maestro Un poquito más Ahí nos va Ahí nos va Ahí está A ver, parece que tenemos un cariño ¡Vamos, Jorquillo y Carlitos! ¡Hola! Con recuerdo Y daña de oro Ahí está En respectivas medallas Para ambos peleadores Muchas gracias En este bonito aniversario El peleador Jordan Daipe Muchas gracias A ver, vamos a ver Así contrincante también Ahí está Se voy a dar un buen apretón de mano Las recomendaciones de nuestro Señor juez Colonero con Blanco Por otro lado El bolonero con Otro también con nariz Colonero ¡Vamos ya! ¡Tres! ¡Dos! Se dio la pelea Señoras y señores ¡Perea del Año! Ahí está Señoras y señores Zumbi Vilcas Versus Juanca Beninca ¡Vamos ya! ¡A los romeros! ¡Oh, no, no, no! ¡Aquí, no, no, no! Ahí está ¡Gózalo! ¡Ya! Ahí nos va, papá ¡Gózalo! Ahí está ¡Gózalo! Ahí está ¡Gózalo! 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 ¡Atención al público! Quiero decirles ¡Tres! ¡Dos! ¡Se dio la pelea Señoras y señores! ¡Jobrecito! ¡Yón, no, 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 no! ¡Orcosupa tiene lo suyo! ¡Señoras y señores, ¡Perea del Año! ¡Ahora, espera! ¡Saca y mierda! ¡Saca y mierda! ¡Saca y mierda! ¡Ahora, espera! ¡Ahora, espera! ¡Qué bonita pelea ¡Señoras y señores! ¡Buena, ¡yón! ¡Vamos, Orcosupa! Ahí está Rubidor Cozumba Ahí está también nuestro amigo Ahí está John Apata por Chumpe Milka Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ese es el deporte, Jare ¿Ya? Hijo, un ratito para pasar su recepción Y la medalla, el recordatorio De parte de este maravilloso, bonito aniversario De nuestro peleador Jordan Taipé Bueno, pues un rayón No pasó nada, papá, así es el deporte, primo La amistad continúa Aparte de eso, uno de los buenos jóvenes Que están avanzando Con deporte macanato Listo, maestros, señoras y señores Listo, señoras y señores Ahí está Chino Benito por Juan Caberica Ahí está Ahí está Chumbi Vilkas versus Juan Caberica Ahí está Chino Benito y René Romero Vamos Vamos, vamos Romero Vamos Baila y goza Y baila y goza Ya, ahí está La frecuencia de mano Y por supuesto Ahí está Su respectiva medalla Ahí está Un bonito recordatorio Hay una de las que Voy a irse Para mirar es fácil Pero puede ser difícil Claro Estar en el centro del ruedo A ver, fuertes, fuertes los aplausos Para Juan Caberica Y Chumbi Vilkas Walter Sabina Por Chumbi Vilkas Con Vamos a ello de Chumbi Vilkas Ya, listo Ahí está Walter Sabina Por Chumbi Vilkas Señoras y señores Vamos a ello de Chumbi Vilkas Vamos a ello de Chumbi Vilkas Serafín Alvis Vamos David Walter Sabina ¿Con quién es el otro? Vamos a David Walter Sabina Vamos a hacer Con Arturito Laura Por Juan Caberica ¡Vamos! Walter Sabina ¡Vamos! Así, así Ahí está Señoras y señores Maravillosa Bonita pelea pactada Para bailar Para gozar Ahí no bajarle Ahí no bajarle Para gozar Walter Sabina Bravo Walter Sabina Ahí Arriba 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 Vamos a ver papá Bonita y autista Unita más Y cerjito ya Para brindar Nuestra felicidad Tres, dos Se dio la pelea Maestro Señoras y señores Ahí está La pelea del año Ahí está La rata Y Marquito Marquito Señoras y señores Pelea del año Peso liviano Peso pluma Yo no sé Yo no sé Qué pasó Con la rata El día Hoy Yo no sé Qué ha soñado Maestro Yo no sé Qué ha soñado La rata Listo Tranquilo Hermano Personera Continúa la pelea Ahí está La rata Y Marquito Ahí está Marquito Y la rata Feliz aniversario Un fuerte abrazo Fuerte 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 Los aplausos Para estos dos Gantes Guantamericanos Marquito Salazar A ver Vamos Siempre Vamos Listo maestro Tres Dos Señora pelea Maravillosa Bonita pelea Pascada Señoras y señores Ahí está La pelea Pascada El embascarado Por Juan Cabelita Y el embascarado Por Chupi Milga Sanosa Tranquilo Sereno Sereno Los dos Que bonita pelea Arriba el Perú Sereno Juan Cabelita Chupi Milga Chupi Milga Chupi Milga Buena Ay Allí está La luna Bonita pelea Allí papá Allí 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 Listo maestro Ahí está Bonita pelea Ahí está El embascarado No miren Señoras y señores Viva 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 Ya se lo saben Claro Estos peleadores Con bastante trayectoria El día hoy Aquí en el complejo Santa Rosa No me hagan Con la noche No me hagan No me hagan No me hagan No me hagan Ahora sí Canto Vamos alto Ahora sí Bonita pelea Se ha tenido programado Hace mucho tiempo La hora para verlos aquí Un poquito al medio, al medio Arriba el Perú Juan Uqueños y Osamarquinos Pero ahí está Juan Cabelizanos Juan Cabelizanos Juan Cabelizanos Entre enmascarados Tanta pelea ya está roto el pantalón Arriba el Perú Arriba el Perú Vamos Pabos Chumbi Arriba 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 Espina Sigue bailando Sigue 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 Con las risueñas Con las risueñas Con las risueñas Entre enmascarados Chumbi Vilcas Versus Juan Cabelizanos Hay luz para ti Hay luz para mi Hay luz para ti Con grosa Con cariño Con elegancia Arrachan Sin ánimo de triunfo de calidad Relevantes Ahí está Sus respetidas medallas Muchísimas gracias De este maravilloso bonito aniversario El pelleador El pelleador Ahora ¿Quién viene? Ahora sí papá Señoras y señores Ahora queremos ver En la primera pelea En la primera pelea Los grandes amigos Tres Dos Uno Se dio la pelea Señoras y señores Ahí está La primera pelea pactada Señoras y señores Rayo Varanja De Parco Alto Versus Elías Raymundo De Jalpagasa Ahí está Señoras y señores Vamos Al medio Al medio Al medio papá Unica pelea Entre bueno Con cariño Ahora vamos a hacer Azul Y negrito Vamos Azul Arronero Vamos Azul así Navarra ¿Dónde está Navarra? De Rayo Bonita pelea Señoras y señores Ahí está El Rayo Varanja También Chato Churay ¡Vale! ¡Panadito nomás! ¡Vamos! ¡Churay! Ahí está Un buen abrazo Fuerte fuerte los aplausos Fuerte fuerte los aplausos Ya está Chino Palomino Con el polo Colón verde militar por supuesto Y su contrincante Gabilancito de Villa Tinkerjasa Por supuesto con el color rojo Con letras color blanco Listo La siguiente pelea maestro A la cuenta reciba Tres Dos Uno Y peleando maestro Se dio la pelea señores Se dio la pelea de la tarde Ahí está Gabilancito de Villa Tinkerjasa Versus Chino Palomino ¡Arriba! Vamos Chino Palomino Vamos Gabilancito de Chino ¡Arriba el Perú! ¡Vamos Verdecito! ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Verde! ¡Ves! ¡Ves! ¡Vamos Ser! ¡Vamos! ¡Ahora! A ver Escucha Mira Escucha Mira Mira cuánto va a llegar mucho Mira ¡Afuera! ¡No es que uno habla! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Arriba la mano, arriba los mochitos Chelos, chelos, arriba Chelos, chelos, arriba Chelos, chelos, arriba ¿Dónde están los cerveceros? Arriba a ver Cervezas, arriba Los chelos, arriba Cervezas, arriba Un cochilita, un cochilita Un cochilita, un cochilita Listo, señoras y señores, se dio la pelea Entre negritos, vamos El otro chatito, pero el otro alto Claro Su regadito Para todos ustedes Ahora sí Ganador Paseo, Guantamericana Bonita pelea impactada esta de la Bosa Tarde Vamos, chato, vamos, alto Buen estilo Echa calidad Dale, alto Dale, chato Vamos, alto Bonita pelea Buen derechazo, maestro No hay un chato malo Ya, ahí está Un buen apretón de manos Y un fuerte abrazo Un servito Ya, listo Ya estamos listos Siguiente pelea Siguiente pelea Señoras y señores Ya, ahí está La siguiente pelea De la tarde La siguiente pelea Esto Blanquito Y Lentito Los coloresitos Muchachitos Pero Van a hacer historia En nuestra plaza Hermosa Ahí está Señoras y señores Mikey Serrano Versus Rolando Polomino Ahí está Por supuesto Ahí está Rolando Polomino Con el color negro Y ahí está Mikey Serrano Con el color Con el color blanco Se dio la pelea Maestro Como dice Ahora sí Ahora Vamos Mikey Vamos Vamos Mikey Vamos Ahí está Rolando Polomino Rolando Polomino Rolando Polomino Vamos Ahora sí Pero con ganas Bonita pelea Programada Para el día Hoy Señoras y señores Ahí está La pelea De Mikey Serrano Rolando Polomino Estoy viendo Buenos jóvenes Aficionados De Macanaco Y de los hermanos Guarcaamericanos Está bien Felicitaciones A IOMA Internacional Y también Salazar Cogiones Se tiene que ir alistando Rolando Paigua Versus David Agasca Taife Ya tiene que estar listo Por favor Éxito Éxito Solamente Éxito Ahora sí Cachallante Aguanta Jura Con una Pita Pera Yo te iré Jame yo Mayotas Paigua Buenque Bebe Bebe Bendita Así Abo de Ponir A Tari Que Ya Listo Ya Listo Churay Ahora sí Lo mire señoras y señores Maiki Sedano Rolando Pruvino Amán Jare Que Y Que 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 Churay Ya Listo Al Pruvino Churay Churay Bonita pelea Pasada Esta bonita Hermosa Tarde Aquí En el complejo Santa Rosa En este bonito Aniversario Del peleador Jordan Daime Feliz Aniversario Aquí En el complejo De Santa Rosa Allá Ahora sí Arriba Arriba Montaña Contra Verica ¿Dónde Están Queréticos En el complejo Rebate Cristo Y se dio la pelea Maestro Ahí está La pelea Libre Maestro De la tarde El otro Alto El otro Vaquito Ay Chato Pero poderoso Chato No hay un Chato Víjese Chato Para Canciones Chato Pero poderoso Este es como David Y Goliad Ahí está Bonita pelea Libre La pelea En este maravilloso Bonito Aniversario Y el Jordan Taipe Cachareada Muy poderoso Vamos Chato Vamos Negrito ¿Cómo? Vamos Chato Yo voy por Chato ¿Quién va por el alto? ¿Cómo te gusta un huay que los Chatos? Bueno Los Chatos No hay un malo Chato Chato también recibe Un malazo Vamos Chato Eso El Chato Todo una roca Ya Ahí va Fuerte Con los aplausos Bonita pelea Maestro Ya Listo Ahí está Un montón de manos Como buenos guatemericanos Tres Dos Y se dio la pelea Señoras y señores La siguiente pelea Pa'cada entre guatemericanos Ahí está Carabón Muchas gracias Lima Muchas gracias Ay, ay, ay Nos vamos Nos la pedimos Dale Vamos chicas Vamos bailando Vamos chicas Vamos bailando Bonita pelea Vamos Vamos Laime Laime Ahí está Pasando Laime Versus David Taipe Taipe con Laime Bueno A ver Buena, bueno Un fuerte apretón Listo Tres Dos Se dio la pelea Se dio la pelea Señoras y señores Pelea libre La pelea libre Esta maravillosa Hermosa tarde La pelea Son De los jóvenes Ahora sí Chantito con gostito Listo Hay otro cabrón Que está esperando Para Huanca del Ica Al derechazo Maestro Señoras y señores No te abrazas Al copa Después Chantito con gostito Chantito con gostito Chantito con gostito Vamos Ya Alto Tú ya sabes Alto Ahí está Lo mire Por supuesto Ahí está Bonita pelea libre Ahora sí Carabón A un chato Ahora sí Que bonita Hermosa pelea De la tarde Gracias Gracias Este bonito aniversario Del peleador Jordan Taipe Muestra Gracias Nos vamos Ya Ahí no va a tocar Vamos Que bien Que bien Las recomendaciones De nuestros señores jueces Juan Cadelica A Purimax A Purimax Ahí está Torro Torro Uno de A Purimax Martín Junto por Juan Cabelica Arriba A Purimax Tierra de Chancas Arriba Señoras y señores Tres Dos Se dio la pelea Ahí está La maravillosa Bonita pelea Partada de la tarde A Purimax Versus Juan Cabelica Hola 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 Fim Bonita pelea De la tarde Huey Que sea Bueltita A Purimax Salta de la tarde Salta de la tarde Gracias Sofía Cantani Mi sueño es de la bailida Buena Muchas gracias Corporación Iomax Internacional Vamos Garra Ahí está A Purimax Versus Juan Cabelica Arriba En este bonito aniversario De Jordan Laipe Celebrando En su primer aniversario Vamos bailando Sofía Ya Corquito Guerra Allá La siguiente pelea Ya tiene inicializando La siguiente pelea Jorge Romero De Chupi Vilcas Versus Carlos Guerra Por Juan Cabelica Mueve la candera Mueve la cintura Mueve la candera Yo 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 Ahí está Bonita pelea Señoras y señores Con la garantía De incorporación Iomax Internacional Y Máximo De nuestro gran amigo Máximo Salazar Hasta la última consecuencia Muchas gracias Gracias A ver Vamos Échale Y todo el mundo Santando 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 De aquí Vaya De aquí Vaya Y aquí De aquí Y esa Puertita Y otra Puertita Y esa Puertita De aquí Amigos El Perú Levanten La mano La presa Cerrida Levanten La presa Cerrida Para bailar Para pasar Para bailar Para pasar La brujana La brujana La brujana Por ahí Los sombreros La brujana La pedraga La panaza El estilo Que va a tener Vigilcas Salud Una y otra vez Cuando van a venir por allá por el equipo a ver si vienen Como tienen que venir obligatorio A veces la música no permite A los guerreros a los guerreros Porque no me llevo a las guerreritas Porque la música es un elemento de la vida Es un cordillito A un herrito Dale, déjale, déjale No corrisome de la huelida Vamos, ojito, también Vamos, ojito, también Baila, pica, rosa Y baila, pica, rosa Arriba, arriba, arriba Libre, libre, libre Volontariosos Ahora Dilo, dilo, dilo Ya, ahí nomás, papá, ahí nomás No pasó nada, hijo Dilo, papá, hijo Oye, el chanto tiene Que no es A la vuelta regresiva Tres, dos Se dio la pelea, señores Y señores Pelea libre La maravillosa, bonita pelea de la tarde Ahí está la maravillosa, bonita juventud cultivando Este hermoso deporte Del sacanacuy Estos son Los bolitos Pequeños Ya practicando Ah, los pequeños Los bolitos Para las juntas Dilo, dilo Ahí está Chicas, amor Ahí está la bonita pelea de la tarde Pelea libre Señoras y señores Ya, ahí nomás, papá Ah, bonito Dos lados Blanquito Blanquito Tiene lo suyo Sí Hay que saber reconocer Tres, dos Se dio la pelea, señoras y señores Pelea libre de la tarde Aquí en el complejo Santa Rosa Ahí está Bonita pelea libre, señoras y señores Ahí está en enero También tiene lo suyo Meo chirurinca Peso pluma Ay, ay, ay Esa pelea chirurinca Peso pluma El otro El otro será peado Ay, ay, ay Chachayao, vale, ah El otro es chirurinca El otro es bosca Chachayao, estos son Medio Las botas Lo que es bailar Lo que es gozón Peso pluma, señoras y señores Ahí está Estos son Los de Socoloma Estos son un pesante Y con una bolsa de IS, hermano Sigue, sigue, sigue Y que corra bien Porque si no se van volando Estos dos peleadores Me traen una papa más Para estos jóvenes Me traen una papa más Ahí nos va un fuerte apretón de manos Muchas gracias Fuerte, fuerte los aplausos Bueno, bueno, bueno El plaquito maravilloso Se da la mano Con los buenos Juanamericanos Señoras y señores A la cuenta regresiva Tres, dos Se dio la pelea Señoras y señores Pelea libre Ay, caramba Ay, caramba Callado Ya dice Vamos, blanquito Vamos, blanquito Que es que si no se van a mandar Señoras y señores Ahorita se viene la patada Por la hora Vamos Ahí está Baja y mierda Baja y mierda Baja y mierda Baja y mierda Así Baja y mierda Bonita, maravilloso Bonita pelea Cachayao Aprende Aprende Ronny Carvajal ¿Qué es que pelea? Este patadita Con el estilo Canga, canga ¿Dónde está Canga? Déjale Dejamos Juez Juez, deja todavía Dejamos Juez, papá Tranquilo Los muchachos saben Baja y mierda Dilo, dilo Baja y mierda Bonito, hermano Otra vez Dejamos Juez, papá Un poquito más Hay que incluir Señor juez Por favor, papá Calientito nomás Señores juez Sácame un rato Wow Ahí está Señoras y señores Bonita pelea Pelea libre Es de patada Con el estilo Está bueno Bonito Es de patadita Caballo Tito Perú Producciones Chao Producciones Watcha Producciones Internacional Siempre con lo nuestro Arriba, arriba Este chico malo Como cuida a sus hijos Ya sabe Ya sabe Ya sabe Listo Tres, dos Se dio la pelea Señoras y señores Pelea libre Pelea libre Baja y mierda 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 Ah, qué bonita pelea Señoras y señores Pelea del año Pelea libre Así se disfruta En este maravilloso Bonito complejo Santa Rosa Ahí nomás Buenos jóvenes Dando el ejemplo Muchísimas gracias Fuerte, fuerte Los aplausos ¿Dónde están los aplausos? Fuerte aplauso ¿Dónde están los borrajes? Aplausos Pensa bonitos peleadores Tres, dos Se dio la pelea Señoras y señores Pelea libre Ahí está Señoras y señores El embascarado Ahí está Pelea libre Arriba Arriba Salgas Arriba Pelea libre Señoras y señores Arriba Los salgas Los salgas Vamos, vamos, vamos No es Saltanito Eso Pelea libre Eso Arriba Lo tendría Si gustó El embascarado Y olía El flaquito Abra un cuarto Ya, por favor Joven Déjalo Papá Tranquilo Orden Orden Papá La única autoridad Es nuestro señor juez Nada más Papá Orden Señores Vamos, vamos A ver A ver Bien Bien Vamos Señoras y señores Continúa la pelea Pelea libre A Blasito Así no lo va Este es un deporte No pasa nada Saludos 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 para Chupi Vilcas Para Sato Tomás Para Verónica Aluchi Para Verónica Aluchi Para Verónica ¿Dónde está Verónica? Ustedes Saludos 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 Bienvenida, Zapa Corico versus Lobo Solitario. ¡Ahora sí, bonita pelea, señoras y señores! Ahí está Zapa Corico versus Lobo Solitario. Entre Juan Camelicano Ahí está, señoras y señores La pelea La pelea del año Del 2022 Ahí está, bonita pelea La de Ramos al Tarde Cenebrando este maravilloso bonito primer aniversario De peleador Jordan Taife Ahí está, esta maravillosa Verde espectacular La pelea pasada De Zapa Moreco Versus Lobo Solitario Lobo Solitario representa A Chocca Alta Y Zapa Moreco A Villa Tinker Casa Corazón baila y goza Con los años de Chocca Alta Vamos a ver La pelea, señoras y señores Vamos maestros Ya tienen que irse alistándose La rata de Parco Alto Versus Arnito La mancha La mancha Que bonita pelea, señoras y señores La mancha Ahí está, lo viven Esperando un descuido Para poder aplicar un derechazo La mancha 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 Ahí está, bonita Penea La mancha Toma tu saldo Muchísimas gracias A todos los grandes amigos De toda la región De Guadalajara Y de 17 provincias Cuentita Peña Cuentita Peña Cuentita Peña Ahí está, un fuerte abrazo A los dos hermanos Ahí está, señoras y señores Pelea libre Visto maestros Se dio la pelea Los pechitos Los pechitos La cabecita Mueve, mueve Báilalo Ahí está, pelea libre Esta maravillosa hermosa tarde Así, así, así Arriba el Perú Con su historia Sí, sigue, sigue, sigue Los buenos dos grandes guatemalicanos Sigue, 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 sigue Sigue pegando Sigue pegando Qué bonita pelea, señoras y señores Pelea libre Con el estilo público Te da refugio de la venida El otro gallo tranquilo, lo espera Para ti Juan Cayo Cusco Ahí está Arriba el Cusco El Cusco Arriba El Cusco Arriba El Cusco Arriba Esta maravillosa, bonita Costume de Sanacachuy Dicho bien parado Si no, no ¿Dónde está Apurita? Abancae Ya iba a marcha ¿Dónde está Abanca Benita? Así de esta manera Señoras y señores Arriba el Cusco Arriba el Cusco Arriba el Cusco Arriba el Cusco No pasó nada No pasó nada Fuerte, fuerte los aplausos Para esos dos grandes Guadalcanicanos Fuerte, fuerte los aplausos Pelea libre, maestro Ahí nomás oído Listo Tres, dos Se dio la pelea, maestro Ahí está Pelea libre Beso pluma Beso liviano Que van a tener Que trícese Ahora sí que bonito Señoras y señores Ahí está la pelea libre Pelea libre, maestro Esta maravillosa, bonita Arriba Arriba el Cusco Arriba el Cusco Arriba el Cusco Arriba el Cusco Ahí está Arriba el Cusco La gran pelea, señoras y señores Y la solteros arriba Bonita pelea de la tarde Ahí está, maestro Arriba el Cusco Arriba el Cusco Arriba el Cusco Arriba el Cusco Este es el grandioso Tanganacuy Pelea libre, maestro Ahí nomás fuerte El abrazo, hermano Un abrazo fuerte Y cuando usted diga, señor juez Tres, dos Se dio la pelea, maestro Pelea libre, 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 maestro ¡Buenita pelea! ¡Cantan, chan, caricona! ¡Esa es la juventud cultivando este maravilloso bonito deporte! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Voy a echarle borraje de aplausos! ¡Por esa bonita juventud, por esos dos grandes juanqueamericanos! ¡Cantan, chan, chan, chan! ¡Báilalo, gózalo! ¡Báilalo, gózalo! ¡Buele la cadera! ¡Buele la cintura! ¡Qué bonito se baila, se hermosa! ¡Concorporación Chomax Internacional! ¡Salazar Producciones! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está, dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está, dónde está la manchita más alegre? ¡Arriba las manos, arriba las manitos, arriba los bracitos! ¡La gente más alegre! ¡Para bailar, para gozar! ¡Para bailar, para gozar! ¡Señora, pelea, señoras y señores! ¡Pelea libre! ¡Tenido ritmo contagiante! ¡Único! ¡Único en su estilo! ¡Señoras y señores! ¡Baila, baila, sí, sí! ¡Goza, goza, sí, sí! ¡Baila, baila, chumpe, mil carones! Mis sueños de la buen día, canta con sentimiento, con el corazón en la mano. Sí, sí, sí. Baila, baila, goza, goza. Vamos a cantar fuerte. Ahí, sí, sí, sí. Ahí está, pelea libre, maestro. ¡Pelea libre, maestro! ¡Amigos provincianos! ¡Ah, que hay bien, que hay bien, que hay bien, que hay bien! ¡Qué bonito! Ahí nomás, un buen apretón de manos con buenos guacamericanos. Ahí nomás ya. ¡Ah, trajiste! Hay hombres, hay hombres voluntariosos. Hay machos voluntariosos. A ver. ¡Los brazos, arriba! Sí. La última pelea para los hombres, por favor.